En Nicaragua se ha implementado una nueva estrategia de vacunación contra el COVID-19 para aumentar el porcentaje de personas inmunizadas contra la pandemia. Hasta el momento, en el informe más reciente emitido por las autoridades, detallaron que ya se han alcanzado un poco más del 74% de la población de dos años en adelante vacunadas. Que está arriba del 74% la general, de dos años a más. Luego tenemos en la población mayor de 30 años 83, 70, de 18 a 29, estos son porcentajes, de 12 a 17 68%, de 2 a 11 58% y 77 a mujeres embarazadas por transgastantes. Las jornadas siguen desarrollándose por distritos. Este jueves se realizó en el barrio Bello Amanecer, tercera etapa de Ciudad Sandino, donde se aplicaron las primeras, segundas y terceras dosis correspondientes a los más de 5.000 habitantes de esta zona. Esta jornada de vacunación cubre la población de 2 a 11 años de edad, de 12 a 17 años y a mayores de 18 años. De esta manera se aplican Soberana y Abdalá para los niños, niñas y adolescentes. Y en el caso de los adultos, se les suministra Sputnik Light o AstraZeneca. E igualmente se están aplicando vacunas de refuerzo a personas de 55 años en adelante. El plan de inmunización de casa a casa viene facilitando el acceso a la inmunización contra el COVID-19 a los adultos mayores y personas que no pueden movilizarse al centro de salud más cercano. Las autoridades de salud siguen brindando las recomendaciones de usar siempre la mascarilla y respetar el distanciamiento social y de esta manera se podrá evitar el virus. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.